Y se fueron las participantes de la tercera competencia en Santa Anita Park. Retrasaron Dancing Moe y Make It Snow se quedan en las últimas posiciones. La número tres, Mutecki, viene a la punta. En el segundo lugar, Apple Fest. En el tercer puesto se está colocando por fuera Strikingly. Por dentro en el cuarto avanza Collectively. Más atrás está Do Whatever It Tastes. Y en las últimas posiciones se queda el siete, Make It Snow. Lejos en el último lugar, la número uno, Dancing Moe. Por allá sale de competencia la número dos, Collectively. Abandona la carrera. 23 exactos. Es el parcial para el primer cuarto de milla. La número cinco, Apple Fest. Por fuera desplaza. Más afuera viene la número seis, Strikingly. Se ha quedado en el tercero, Mutecki. Para la cuarta posición avanza Make It Snow. En el puesto de atrás está Do Whatever It Tastes. Y se ingresan a la recta decisiva. 45-4. Es el parcial para la media milla. La número cinco, Apple Fest. Está en punta. Por fuera trata de acechar la Strikingly. La número seis. Y más afuera viene Make It Snow. Número siete. Make It Snow. Número siete. Emparejó. Pasó. Final de categoría. Y liquidó la carrera. El segundo lugar es para Strikingly. En el tercero, Dancing Mo. Cuarta, Apple Fest. Quinta, Do Whatever It Tastes. También llega fuera de carrera la número tres, Mutecki. Abandonó la carrera Collectively. El segundo lugar. Entonces. Gracias por ver el video.